Hola chicos y chicas, muchachones y muchachonas, bienvenidos a un nuevo contenido con Francisco Santiago y si te interesa este video, pues quédate conmigo en este momento y continuamos Así es familia, que hemos regresado una vez más a este video, cuéntenos, platíquenos como la han pasado, como han estado y recuerden todavía quédense allí porque también si aún todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas, que actives la campanita o lo apuches como tú lo quieras llamar a cada vez que nosotros subamos nuevos contenidos, ustedes serán las primeras personas en saber de nosotros Así mis amigos, ahora si empezamos con este video, cuéntenos como lo están pasando después de cuarentena yo pienso que muchas personas ya están libremente, pues yo digo libremente porque sabemos que, de verdad pasamos un tiempo difícil, que estamos en casa, súper aburridos, que ya no sabíamos qué hacer, verdad pero gracias a Dios que volvió a toda la normalidad, bueno, en Estados Unidos yo sí creo que volvió a toda la normalidad pero por ejemplo en Guatemala yo creo que todavía está pasando por un proceso todavía todavía no viajan tantas personas en las ciudades y todavía eso y México, pues yo no sabría decirles, tal vez sí o tal vez no, ya empezó también con la normalidad, verdad pero yo creo que ya en otros países creo que también ya está en proceso que ya empezó toda la normalidad pero de verdad le damos gracias a Dios que estamos pasando súper bien pues yo les cuento que aquí ustedes pueden ver, nosotros estamos trabajando todo el tiempo en nuestra oficina para nuestra empresa de OmniLive, muchas personas ya nos conocen ya nosotros cuando hacemos videos, transmisiones en mi página de Facebook siempre digo hola chicos y chicas, ¿cómo están? mi nombre es Francisco Santiago, bla 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 y ya muchos nos conocen como Francisco Santiago y como les digo, siempre suscríbanse a mi canal de YouTube activen la campanita a cada vez que nosotros subamos nuevos contenidos ustedes serán las primeras personas en saber de nosotros y si quieren saber cuánto estamos ganando hasta el momento nosotros estamos ganando de 4 mil dólares a 5 mil dólares por quincena en tan solo dos años, un muchachito de 24 años, que soy yo mi nombre es Francisco Santiago, ya muchos me conocen, verdad estoy ganando 4 mil a 5 mil dólares hasta por el momento y nuestro cheque se crecerá más con el tiempo la empresa de OmniLive no tiene un límite la empresa de OmniLive si nosotros queremos ganar a 10 mil a 20 mil dólares lo podemos hacer en tan solo un mes, en tan solo 15 días y ¿cómo? pregúntame cómo y yo para el próximo video te traeré más información sobre esto simplemente en este momento les estuve hablando un poco de poco y ya me conocen, así que si no te gustó este video suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita quizás el próximo video te va a gustar si no te gustó esta, el próximo te va a gustar y ¿cómo lo vas a descubrir? suscribiéndote a mi canal de YouTube así es mis amigos, si tienen alguna pregunta dejen en la cajita de comentarios y con mucho gusto nosotros les mandaremos saludos para el próximo video y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Francisco Santiago en mi página de Facebook en mi Instagram me pueden encontrar como Francisco Santiago 97 y mis amigos hemos llegado hasta el final de este video de verdad son mi familia, somos un mundo morado nosotros decimos es una empresa de OmniLive los queremos mucho, les mando un fuerte abrazo que tengan un bendecido día, noche o no importa en qué hora tú veas este video, en estos momentos nosotros grabamos así frontalmente porque por ahora no tuvimos nadie que nos grabó durante el tiempo de este año, no se crean estamos súper felices en estos tiempos pues no tuvimos a nadie que nos grabó pero nosotros grabamos así frontalmente esperemos que se vea un poco de la calidad y pues esperemos dar lo mejor de nosotros para todas las personas y así que hemos finalizado con este video y hasta pronto chicos y chicas bye, chao, hasta pronto